Hola, ¿qué tal todos? Bueno, se confirma que El Salvador ha recibido alrededor de unos mil fusiles Arad el 27 de julio del 2023. Los fusiles vienen con siete cargadores y también llevan su kit de limpieza, por supuesto, y son del calibre 5.56 OTAN. Según expresa el ministro de la defensa de El Salvador, dice que estos fusiles vienen a modernizar la Fuerza Armada, ya que se tenían fusiles M16A1, lo cual sí es cierto, pero también habían otras variaciones. De igual manera, la modernización de los fusiles es una buena señal y es bueno que se haga. Según indica la noticia, pues el armamento fue entregado al Comando de Fuerzas Especiales y es el que está dándole el apoyo a la Policía Nacional Civil en estos momentos con el combate a la criminalidad. Se indica en la noticia que se han entregado alrededor de unos 5.139 fusiles y 12 pistolas. Esto ha sido desde que se empezaron a entregar los fusiles nuevos a la Fuerza Armada. Y pues quitando las pistolas, ya que el monto total ha sido de 8.174.000 dólares, pues el costo unitario por cada fusil vendría siendo aproximadamente de unos 1.594 dólares. Y pues esta modernización viene a ser parte de la llamada fase 3 de la estrategia de seguridad que se contempla en la renovación de los equipos. Y están siendo asignados a los soldados que participan en las labores de seguridad en estos momentos. Y continuando con las características del fusil, pues es un fusil de pistón de gases de carrera corta, tiene regulador de gases de dos opciones y es opcional que traiga rieles y accesorios M-Lock. Los rieles monolíticos de aluminio son de alta resistencia en ambos receptores superior e inferior. Además de eso, tiene un nivel mínimo de mantenimiento del operador, tiene intercambiabilidad del 100% y lo que reduce los costos. Todas las partes metálicas del arma son resistentes a la corrosión, tiene cañón de sustitución rápida y utiliza los cargadores OTAN. También tiene colata plegable de polímero, la empuñadora es tipo pistola, lo cual da mayor agarre, facilidad, ergonomía. También el arma es ambidiestra, los controles están a los dos lados y tiene 4 puntos para que puedas acoplarlo a la manera en que tú quieras llevar el fusil, si en 3 puntos o no. La entrega de estos fusiles se realizó en el ex cuartel llamado El Zapote y pues esto es de momento todo lo que se tiene de información al respecto. Muchas gracias por ver el video, sígueme en youtube, el link está en el perfil de tiktok, muchas gracias, dale like, comenta, suscríbete, comparte, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!